¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Cambe y sean bienvenidos a un nuevo videito de Roblox. Hoy estamos en Torre Traidora, un juego que quería creer hace mucho. Les recuerdo, perdón por los ruidos de fondo, y les pasé el enlace por mi Twitter. Y por Discord, ok, ok. Y no se ha unido nadie porque creo que estoy grabando muy pero muy de noche, amigos. Entonces pues, no creo que vuelva a grabar de noche, bueno sí. Me gusta más grabar de noche, ¿por qué? Porque sí. Y ya, Dalí, chetos, mayo. Ok, es un juego que quería creer hace mucho tiempo, me parece muy bonito. ¿Y por qué me estoy muriendo cada rato? ¿Me explica alguien? Gracias. Ay, perdón. Ok, acá subimos. Y acá, acá, ok. Acá vamos dando brinquitos. Así, así. Y así, y no quiero morir. Gracias, juego. Y creo que esta es la parte más sencilla de este nivel, sinceramente. Pero, vean. Me gustaría que en Torre Craidora se pudieran poner, ¿cómo decirlo? Como cuántos niveles quieres y eso. Pienso que sería mucho mejor porque conoces... Vean, que le den por saco a este nivel morado que estoy hartando de la vida. Vean, ¿sí ven? Ya se unió una personita bella. Entonces, no... Me gustaría que pusieran estos niveles de la vida y de la existencia. Y me estoy muriendo todo el rato y no sé qué hago con mi vida, literal. Ok, subo por aquí y vamos. Voy a intentar... No, no voy a intentar. Gracias por modificar la fase azul. Uy, que la estaba viendo con mi vida y toda mi donita interior. Ok, amarilla. Esta me gusta, me encanta, me parece precioso, perfecto. Y sos un buen nivel. Ok, lo que pasa es que ahorita... Lo que pasa es que se va a modificar esta parte de arriba mía y pues no sé. Ok, creo que la puedo alcanzar a pasar. Sí, ¿no? Según yo. Sí, sí, sí puedo. Es obvio, obvio. Que la puedo llegar a pasar. Creo que me voy a ir por este lado. Aunque sé muy perfectamente que en algún momento... No, no morí. Ok, gracias. Sos un crack. Pero estos cubitos me ponen... Ok, ya. Gracias. Me ponían un tanto nerviosa. Nerviosa. Ok. Acá subimos. Y acá también. Este anime me gusta bastante, sinceramente. Me parece que es uno de los más sencillitos, por decirlo así. Ahora me muero. O sea, sí. Es obviamente que ahora me muero. Ok, vente. 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 Da huequecitas. Mareame todo lo que quieras. No, no. Uy, gracias, mi bebé. Por eso te amo. Ok. Voy a intentar pasarlo rapidete ya que no quiero. Ok. Ok, se va a modificar justamente en... El nivel de shock. Me gusta porque la torre traidora es así. Ok, acá. Ok, aquí. Gracias. Sos una muy buena compañía. Y acá brinco aquí. Sin morir. Tengo... Ok. Ya entendí este nivel, tío. Mira. Brinco. Es que no quiero morir. Ok. Acá también. Y ahí me tocaría brincar acá. Pero acá ya es un poco... Pe... Li... Grosso. Ok. No eres tan peligroso. Ahora... Ahora me caigo. No se preocupe. No, 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 no. Gracias. Así es. Yo les deseo que el recto me caiga. Y me caí. Efectivamente, me caí. Lo peor es que se modificó el nivel que me gustaba. Entonces, pues nada, la mirosa. F. F. Ok. Uy, no dije nada por un largo tiempo que me quedé pensando. Acá pasamos las bolitas de la vida. Ok. Pero tampoco es que me disgustes tener... Ah, no. Pero este no fue... No. No. Mira. Mira que yo te llego. Mira que yo te llego. Mira que... No. No. Es que eso me pasa por llamarme Cambyshapa. Ok. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno. Ay, no. O sea, lo podía haber pasado. Y de tontismo lo pasé. O sea. No manches. Que... 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 Que feo. Es... Ok. Se va a modificar la fase en la que estoy. No... No es que me disgustara o algo así. Pero... 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 Pero hubiera preferido que... Que se cambie. ¡No! Se verá el grito que se escucha esta y vecina, Chava. Ok. Ya... Ya me estoy hartando de este nivel amarillo. Así que necesito que me lo cambien. En serio. Necesito que me lo vayan cambiando. Recuerden que si ustedes quieren unirse a mis partidas, eh... En la descripción les debo los links de Twitter y de mi perfil de Robidots. Para que ya tenéis y me sigan. Eh... En mi perfil de Robidots se pueden unir cuando estén jugando en servidores públicos. Y en Twitter paso los enlaces de mis servidores privados. Así que allá se pueden... Y a veces en Twitter aviso cuando voy a grabar, eh... En servidor público. A veces, a veces, no siempre, pero, pero, pero a veces. Entonces, vale la pena irme a seguir a Twitter. Ah, por cierto, ya somos un... Mi... En estos momentos, mi... 40... Yo no sé por qué no me muero. Eh... Somos mi... 40 seguidores en Twitter. Si no estoy mal, creo, creo. Es que ahorita pa... Es que... ¿A dónde voy? Eh... Ok. Y si hago esto... Ok, no me... No me mato. Ese es un... ¡Vean! Tenía nada que pasar ustedes y yo sabíamos que tenía nada que pasar. Entonces. Eh... Me pueden ir a seguir a Twitter que haya compartido los enlaces de mis servidores privados para que se unan. Y pueden unirse como todas estas hermosas personitas que se unieron. Y es que se unieron porque no se unieron más personitas. Porque estoy grabando como que muy de noche. Y pues, no creo que sé... Que, que, que... ¡Dios! Casi fueron. No creo que... Que hubieran podido unirse. Ok, ok. Creo que los... Creo que... Normalmente... ¿Qué estoy diciendo? Creo... Que... Después de que grabé este video, voy a empezar a rotar los servidores. O sea, me despedico. Un día grabo en servidor público. Hubo vehículo. Y... Otro día grabó en... En servidor privado. O sea, los voy alternando. Ok. Ok. Espera. No, no. Dije, espérate. Y yo no me esperé, tío. Yo no me esperé. Bueno, voy a ser muy víctima de intento. Y si no, pues ya lo dejamos hasta aquí y todo eso. Y... Y vamos a hacer... Ay, gracias por esperarme. Ok. Voy a ser muy víctima de intento. Y... Y... Voy a intentar no morir. Diez. Ok. Acabo y estoy dando de brinquito a brinquito. Y... Creo que nadie lleva la camiseta por lo que estoy viendo. Es que aparte... Mira. No me he caído. No me he caído. No me he caído. Me caí en el mismo nivel. Es que creo que nadie lleva ninguna de las camisetas. Porque... O sea, no las puedo ver bien. Pero yo asimilo que no la llevan. O sea, solo necesito saber si la checa que está en el nivel morado. La que tiene un personaje con un sombrer... Con un sombrerito. Entonces eso. No, la estoy viendo bien. Mira. Dije que el último intento, pero estoy haciendo más de 100. Perdón por el corte que vieron. Ok. Voy. Si me vuelvo a caer en las escaleras, lo dejo hasta aquí. Estoy diciendo. Lo abierto el juego. Lo digo con todo. Mi. Co. Co. No. Gracias. I love you. Ok. Creo que... Sí, efectivamente. Ok. Acá pasó. Acá hay guay. Y acá. Tengo que abrir... No. Mira. Ay, Dios mío. Bueno. Espero que te haya gustado mucho. Mi lunacita. Un saludo. Hermosa. Gracias por llevar mi fightita. Bueno. Espero que te haya gustado mucho. Este video. No olvides suscribirte. Darle like. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye. Guapos. Se están haciendo pasar por mí para estafar. Recuerden que los links de todas mis redes sociales se los dejo abajo en la descripción. No caigan en estafas. ¡Suscríbete al canal!